Este domingo se viene la primera gran final del certamen de lengua y literatura en Encuentro del Saber, con Jorge Romano, a las 11, Mira Canal 7, Mira el País. Domingo, 10 y media de la mañana, duelo de pilotos amateur, TC Urbano, a fondo, Mira Canal 7, Mira el TC del País. Salta presente con los Sausales. Seguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un juego que aunque lo apaguen, una y mil veces renacerá. Los Guaira, danza norte y sur, y los Bachidú, a puro litoral. Folclorísimo, con Carlos Giacchetti. Domingo, 21 horas, Mira Canal 7. Colomitas queriendo volar. Tengo dos latisitos, y te los quiero dar. Con uno pinto el campo, con otro pinto el mar. De lunes a viernes, diversión grande para los más chicos. ¡Buenísimo! ¡Gogo mi avioncito! A las 11, Mira Canal 7. ¡Dale! ¡Que te lleva!